Ahora estás en un lugar seguro, confortable, en el que no te puedan molestar. Respira lenta y profundamente. Permite que tu cuerpo y tu mente, tu corazón, se centren en este momento presente. Pon la atención en tu respiración, mientras vas dejando que tu cuerpo se relaje y tu mente descanse. Ahora visualiza e imagina que el aire que respiras es luz. Una luz clara, transparente. Y al exhalar soltarás todas las tensiones como el humo de un cigarro. Sigue respirando lenta y profundamente, llenando todo tu ser de luz. Y al exhalar sueltas todas las tensiones, preocupaciones, malestar. Vuelve a respirar lenta y profundamente. Sentiendo como tus órganos se llenan de luz, tus células, todo tu ser. Y al exhalar vas eliminando, soltando preocupaciones, molestias. Y ahora vas a centrarte en tus pies. Siente la conexión con la tierra. Siente la conexión con la tierra. Estás en un campo de olivos, caminando entre los olivos. Este campo está abajo de una montaña, una montaña muy especial. Es una montaña con mucha energía. Miras el azul del cielo. Y llénate de ese azul inmenso. Miras a tu alrededor y ves los olivos. Siente la energía de los olivos. Está el sol que te está acariciando. Sientes una brisa fresca que te acaricia. Ves como las ramas de los olivos se mueven como una caricia del aire. Y miras a tu alrededor y ves un campo lleno de amapolas. Sientes el sol como te acaricia la calidez de sus rayos. Oyes los pájaros cantar. Y percibes el murmullo de un arroyo de agua limpia y pura. Siente tus pies en contacto con la tierra. Siente la energía de la madre tierra. Ábrete a recibir esta energía. Y siente tu cuerpo lleno de la luz del sol. Lleno de la energía de la tierra. Siente como a través de tu cabeza, de tu chacra corona, va penetrando la luz del sol. Pasando por tu mente, para que tus pensamientos sean de perfección. Pasando por tus ojos, para que tus ojos vean perfección. Y lentamente van pasando por tu corazón. Y lentamente van pasando por tu garganta. Y llegan a tu corazón, a tu esencia divina. Y esta energía va pasando por la sangre a todo tu ser. Siente tu respiración. Y sientes un amor por la madre tierra que llena todo tu ser de este amor. Te hace flotar de amor de la madre. Siente tu corazón rebosando amor. En cada célula está llena de amor. Y pones la atención en tus pies y sientes como fluye esa energía de la madre tierra. Es una energía de amor que va subiendo por tus pies. Es una energía dorada como oro líquido que sube por tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, caderas. Va llenando tus órganos. Tu estómago, pecho, brazos y manos. Tu espalda. Todo tu ser se llena de esta luz dorada. Es una luz de sanación. Siente cómo pasa. Siente cómo se llenan tus órganos. De esta luz sanadora. Y siente cómo todo tu ser está irradiando salud. Salud perfecta. Perfección física. En este estado de amor, de energía y vitalidad. Sientes una luz blanca bajar del universo. Y ahora comienzas a visualizar que viajas por el universo a través de los rayos luminosos del sol. Y ahora sientes una lluvia de luz blanca, radiante y pura. Bajar del universo. Y esta lluvia está llena de bendiciones. Esta luz calma, da sosiego, ayuda a disipar los conflictos de las personas. Siente esta bendiciones. Siente esta bendición de armonía. Siente cómo tu vida se llena de armonía. Siente esta luz blanca, radiante y pura, llenándolo todo de paz. Siente cómo se llena tu vida de paz. Siente cómo esta luz va llenando tus proyectos. Siente que vibra llena de amor, de vida, conectada por los pies con la madre tierra. Y por el chakra corona con el universo, con las estrellas, con la vía láctea. Siente esa conexión con el Padre. Y permite que el amor del Padre llene todo tu ser, tu cuerpo físico. Siente tu corazón rebosar este amor del Padre. Siente el amor, la luz. Siente la compasión en tu corazón. Y siente el alrededor que está lleno de seres, de seres humanos que habitan en este planeta. Y siéntete uno con ellos. Siente que eres ellos. La luz del Padre, la luz de la madre. Y la luz de tú, la hija, el hijo. Siente la unidad en todo ser vivo. Siente el alto alrededor, al alrededor de la tierra. Y siente que respiras amor, que eres amor. Que tú y el todo sois uno. El Padre, la madre y tú. Permite que a partir de ahora la luz en tu corazón brille a través de tus pensamientos, de tus palabras, de tus emociones, de tus actos. Y poco a poco irás volviendo a tu cuerpo físico. Sintiendo tu cuerpo físico lleno de luz, lleno de amor. Ponte las manos en tu corazón. Y agradece a todos los seres de luz que te han acompañado. Agradece a la madre tierra por sostenernos, equilibrarnos. Agradece al sol por su energía. Y al Padre, Madre Dios. Y a través de tus pies, suelta toda la energía que no puedas absorber en tu cuerpo. Y la sueltas a la tierra. Y la sueltas a la tierra. Expiras frescura. Sintiendo paz. Vuelves a inspirar. Sintiendo equilibrio. Otra inspiración más. Sintiendo armonía. Y profunda paz. Y lentamente volverás a la aquí y a la ahora. Abriendo los ojos. Sintiendo armonía. Sintiendo armonía. Sintiendo armonía. Gracias.